Bien, muy bien, ¿y ustedes también? Vamos a hacer. Marvale, aquí te has hecho un mozo. ¿Has sido un ídolo aquí? Sí. Hoy un ídolo, aquí está el hombre, tocando la aire. Ay, sí, bien. Bueno, encantado. ¿Cómo va eso? Muy bien, ¿y vosotros también? Bien, también. Marvale, soy el primero. Bienvenido. Igual. Bien conservado está, ¿eh? Sí. Está muy maravilla, ¿eh? Linda, la mullerza y chicoabilla. Sí, sí, sí. Sí, hijo. Bueno, bueno, pues mejor que tengas bien. Claro que sí. Está muy maravilla, ¿eh? Andando de festa también andando mejorado. Hombre, claro. Mejor andando de festa que de otra cosa peor. Sí, eso, eso. Mira dónde está, mira dónde está el periodista. Bueno, pues. Estaba, vea, pequeña. Quinta, pasa más. Tú. Va y pasa. Bien. Bien. Sí. 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 No le va a dar. No, 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 no. 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 Ya no sé cuántos años que decían que se había muerto y ahí está aquí vivo. Aguantamos, que no me apoya. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo ustedes? De aquel año decías de ustedes, decías de tú. Pero bueno, pasaron muchos años. Pasaron los años. Eres chavales cuando... Empezó a Xavi. Ya no éramos muy chavales. O sea, ahora vamos viejos. Claro. Ya no perdonan. Y eso que vosotros tenéis más duros con la madre. Sí. Algo parecido. Entonces se irá a ser no cantados. Eso de resistir ahí bailando toda la noche. Y ahí era media mañana y fallemos noite. Tapábamos las ventas. Para seguir bailando. Daquela sí que había cambios. Claro. Y ahora también. Gente nueva. No, ahora... Sí, sí. Se fueran a gusto, sí. Había gente nueva. Hoy hay menos. Sí. Háganos que están fuera, sí. Sí, claro. Por los siete. O de nuestros filhos. O de nuestros filhos. O de nuestros filhos. O de nuestros filhos. O de nuestros filhos... O de nuestros filhos. Pero poco, poco, poco. ¡Claro! Pero más nosotras... No cantamos... No cantamos... ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.